Todo lo que él dijo, entonces la gente tiene que pensar antes de hablar y que tengan buen día. ¡Hola! ¡Buenos días, buenos días! ¿Y de qué nos está gozando? ¡Alegre vengo! ¿Qué fue, muchachos? ¿Qué fue? Oye, oye, eso es lo que se llama una peleleña. ¡No! ¡Ojo, para estar gozando! ¡El desayuno! Oye, Giovanni, a propósito, hay que ser muy bruto para buscarle la lengua para... ¡Eh! 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 ¡Hable estrella! ¡Hola! ¡Continúa! El Quitatruño no es un programa normal, es que no hay nadie normal. El Quitatruño no es un programa normal, es que no hay nadie normal. Desde ahora, el tapón se convierte en risas, entretenimiento y farándula. ¡Oh, Bandicamino presenta El Quitatruño! Exclusivo de Power 103.7 Ellos están aquí, aunque no sabemos cómo llegaron. ¡Tenemos algo para ti! Los alcahuetes de la radio. Nadie podría creerlo. El Quitatruño ya empezó, ponte en pila, ponte en pila. El Quitatruño ya empezó, dale pa' acá, dale pa' acá. El programa de O'Bandi que es diferente con ocurrencia. Este es checha y humor, con mucho tripeo, casi demencia. Está full de bromas y situaciones, pa' que tú mates el aburrimiento. Pa' que te digo, no te lo cuento, dale sonido y ponte contento. Como Bandicamino, El Quitatruño roba frecuencia. Estamos llegando a toda la audiencia, joven y adulto, se goza neta. El Quitatruño, el nuevo programa que está full de todas variedades. Ponle emisor y cógelo suave, hasta que el tapón se mueva y se baje. El Quitatruño ya empezó, ponte en pila, ponte en pila. El Quitatruño ya empezó, dale pa' acá, dale pa' acá. El Quitatruño ya está con dos, vamos a curar, no sube la to. Porque lo que yo me quiero es curar, rey me despojo sin paraleanar. El Quitatruño ya está con dos, vamos a curar, no sube la to. Porque lo que yo quiero es curar, rey me despojo sin paraleanar. Bienvenido a un nuevo capítulo de El Quitatruño. Bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Hoy presentamos. ¿Cuál? Dale. Dale. Enrique, lo que tú quieras. ¡Eres un maldito genio, idiota! El Quitatruño. El Quitatruño. El Quitatruño. ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, si los dueños de Netflix se disponen a vender los clavos y la varilla que tienen en esa plataforma... ¡Suscríbete al canal! 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 más adelante, a manera de chercha de la que popularizó la chica del can, que gobiernen las mujeres, que es una canción que fue que gobiernen las mujeres que gobiernen las mujeres y nombran a varias figuras, en ese entonces Vicky Ana, que se yo a todas esas mujeres, que si se postularan en algún cargo político que harían, entonces Wilfrido Vargas hizo una canción en voz de Mirancruz y con la orquestación de las chicas del can una canción muy simpática, donde le daban cargo político a cada una de las figuras de la televisión y de la música pero eso es de 1984 sí, 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 mil novecientos pelados mil novecientos pelados, que gobiernen las mujeres, si le prestan atención, la canción está muy bien, muy bien hecha y sería ideal hacer algo bueno, el show de mediodía puso ayer, creo, que el debate de las mujeres, quisieron acercarse más o menos a esta canción que popularizó la chica del can en 1984 sí, mamá, mi gente decidencia la chica del can en